de la ciudad de La Paz. Con el resultado que se tenga el día de hoy, todavía se están vendiendo las entradas a la población que quiera disfrutar de este partido, la butaca está en 250 bolivianos, preferencia 170, recta general 100 bolivianos, curva 80 bolivianos y bueno los hinchas van llegando y aunque el clima esté de esta forma como lo vemos en las imágenes, los hinchas van llegando para poder disfrutar el partido que se va a vivir el día de hoy a las 8.30. Para tomar también precaución para la gente, las previsiones también que deben tomar, las calles aledañas al estadio Bernardo Siles van a ser cerradas a las 4 de la tarde, las puertas de ingreso al estadio van a ser a las 5.30. Se ha mencionado que mil efectivos policiales van a estar también resguardando lo que va a ser la seguridad acá para que este cotejo se lleve con normalidad. Estarían formando ellos ya a las 4 de la tarde para poder dirigirse a las diferentes puertas de ingreso también y evitar cualquier conflicto. Es el panorama que tenemos Karen para vivir este cotejo el día de hoy, va a ser un lindo espectáculo el que se va a vivir, donde estos dos equipos van a estar disputando también. Y bueno, vamos a estar a la espera de los resultados para ver cuál va a ser el futuro para cada uno de ellos. Ni la lluvia los va a detener, estamos seguros y pues les estamos mostrando las imágenes en vivo en este momento de que todavía se está realizando la venta de entradas, todavía estamos a tiempo. Gracias Andrea por este informe. Estaremos más adelante sin duda con más información y vamos a estar atentos también a los resultados que se van a vivir acá en el estadio Bernardo Siles. Ya vamos a estar aguardando 3 horas con 29 minutos, revisamos otras informaciones.